Es testigo ejemplar de muchas historias, algunas verdades y tantas mentiras. Fue pionero en saber lo que te quería, testigo del beso que hoy te recuerdo. Aquí descansa Raquel, paseando a sus perros, camino de casa, todas las mañanas. Luego se sienta Jesús, pensando en su vida, cantando en rincones, tan llenos de arte. En este banco apareció la nostalgia de un amor, rascada con tijeras. La parte izquierda se quemó con la fogata de un señor que se volvió a tu vera. Regresé al banco y me senté, recorré momentos que olvidé. Junto a mí te veo, junto a ti me siento y hoy sentí en el banco. Aquí durmió Ramón, vecino de Antonio, comiéndose el frío de las madrugadas. Un cobarde rompió algunas maderas de los espaldares que aguantan tu espalda. En este banco se pintó un corazón partido en dos, con varias iniciales. La parte izquierda se quemó con la fogata de un señor que no tenía modales. Regresé al banco y me senté, recorré momentos que olvidé. Junto a mí te veo, junto a ti me siento y hoy sentí en el banco. Regresé al banco y me senté, recorré momentos que olvidé. Regresé al banco y me senté, recorré momentos que olvidé. Regresé al banco y me senté, recorré momentos que olvidé. Junto a mí te veo, junto a ti me siento y hoy sentí en el banco. Este es tu ejemplo